Paz Padilla ha visitado el hormiguero para hablar a todo lo sufrido en los últimos meses que la llevó a ser apartada de Sálvame. Las últimas imágenes de Paz con su nueva pareja han recibido multitud de críticas al haberse enviudado hace poco. Paz siempre ha dicho que Antonio fue el amor de su vida y que no habrá otro igual. Su interés en enamorarse era nulo, pero el tiempo pasa y ahora Paz está volviendo a ser feliz con Fran Medina. Rehacer su vida le ha traído a Paz muchas críticas dolorosas sobre su duelo, queriendo romper tabúes en su entrevista con Pablo. Quiero hacer una reflexión. ¿Qué tiempo hay que esperar para rehacer tu vida? Estamos en la época de Egipto en la que cuando muere el faraón a la mujer se le entierra con él. El amor no es algo que acabe cuando la persona se va, ha dicho de manera tajante. Siguió dando portazo a las críticas cuando comentó que su madre antes de morir le aconsejó dejar de sufrir porque no puede hacer nada para impedirlo ni dar marcha atrás. Paz, consciente de que Antonio no va a volver y no hay nada que hacer, decide seguir adelante con su vida y con lo que venga en ella, confesando que ni a su defunto marido le habría gustado verla triste y levantarse de la cama. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.